Vine a la bar, adiós Vine a la bar, adiós Vine a la bar, su nombre Vine a la bar, adiós Vine a la bar, adiós Vine a la bar, adiós Vine a la bar, su nombre Vine a la bar, ¿eh? Vine a la bar, adiós Vine a la bar, adiós Vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Por un nuevo corazón Y esta es la razón por la que digo que vine a lavar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón. Hoy muevo el corazón y esta es la razón por la que digo que vine a lavar a Dios. Vine a lavar a Dios. Vine a lavar a Dios. Vine a lavar su nombre. Vine a lavar a Dios. 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 Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a lavar a Dios. Él vino a lavar a Dios. En un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a lavar a Dios. Vine a lavar a Dios. Vine a lavar a Dios. Gracias por ver el mundo nuevo. Espera luego pasar a Dios.